Elena, te has leado en la cama de mamá Elena, es dimeña tu costumbre de mear Ay Elena, déjame limpiar Elena, ¿qué pasó con tu paseo matinal? Ya me traes a la calle para dibujar Ay Elena, deja de firmar Yo nunca traes a la calle Yo nunca traes a la calle Elena, ya no veo que el columpio se mueva Ahora traes cerveza en tu cartera Ay Elena, deja de limpiar Ay Elena, deja de limpiar